Las noticias de Torrejón de Ardoz. Se ha constituido el Consejo Asesor de la Ciudad a iniciativa del alcalde Alejandro Navarro Prieto. La constitución del Consejo se ha llevado a cabo en la Casa Grande, presidido por el actual alcalde y con la presencia de los exalcaldes socialistas José Pina y Francisco García Lorca y el popular Ignacio Vázquez, consejero delegado de Metro Madrid. El exalcalde Pedro Rollán, actual presidente del Senado de España, también mantuvo un encuentro con Alejandro Navarro en el Ayuntamiento, donde le expresó su total compromiso con Torrejón, aunque su actual responsabilidad nacional le impide formar parte de este Consejo. Torrejón de Ardoz cuenta con un nuevo conjunto escultórico de grandes dimensiones. Se trata de Escudo Torrejón, situado entre el nuevo desarrollo residencial Aldobea y el barrio del Castillo. La obra del reconocido artista torrejonero Javier Rego forma parte del Plan de Mejora Estética de la Ciudad y se suma al paisaje urbano, ampliando el catálogo de obras existentes. Mañana sábado vuelve el Día de la Tortilla al recinto ferial. Este año, al caer el 3 de febrero, fecha tradicional del Día de la Tortilla en sábado, se ha hecho coincidir en ese día las actividades que organiza el Ayuntamiento con el Día de la Celebración Tradicional de esta festividad. Habrá numerosas actividades, todas gratuitas, destacar el reparto de tortilla y postre, una nueva edición del concurso de tortillas y la espectacular exhibición del Grupo Canino de la Policía Local. Excelente acogida en Fitur Feria Internacional de Turismo a Torrejón de Ardoz, ciudad de moda, representada con stand propio para promocionar sus mágicas navidades, el Parque Europa y otros atractivos turísticos. El alcalde Alejandro Navarro Prieto saludó en Fitur a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y al conocido periodista Carlos Herrera. También visitaron el stand de Torrejón los exjugadores de baloncesto, Fernando Romay y José Antonio Paraíso, y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. ¡Gracias!